Los vehículos nuevos están en la lista de bienes que serán afectados por el incremento del IVA al 15% desde el 1 de abril. Que obviamente va a tener un incremento en más del 3% en el caso de los vehículos. Esto se da porque obviamente hay techos también para pagos de otros impuestos como el SELICE. Se ha preparado, dice Soledad Córdoba, de GAC Motors, estrategias para atraer clientes. En este caso estamos con producto de liquidación, algunas marcas, en este caso GAC Motors, también tiene algún producto que todavía corresponde a años anteriores. En las concesionarias sí se nota la presencia de clientes interesados en adquirir un automotor y hacer ahorro. Incluso de clientes que lo estaban pensando de hace muchos meses anteriores en acercarse y ver la oportunidad de conseguir un vehículo para su casa. En el caso de los modelos que no están disponibles, se completa la transacción con los impuestos actuales para entrega posterior. Como el GS3, que tiene un precio promedio de 19.990, sí, en cierto modelo. Nosotros tenemos estipulado, sí, que obviamente con el incremento del 3% se tenga un incremento no mayor a 600 dólares. Son 513 dólares, me parece el cálculo exacto. ¿Ya con IVA e ISE? Solamente con el IVA. Sin embargo, al sobrepasar la brecha de los 20.000 dólares, pagaría un ISE adicional y el precio final del vehículo hacia el cliente sería ya de 21.400 dólares aproximadamente. En un Tucson el IVA en este momento está en una cierta cantidad del 12%, el 3% de diferencia sería más o menos unos 500 dólares más aproximadamente. Pero claro, hay que tener cuidado porque al incrementar el IVA va a subir el precio del vehículo a futuro. Y ahí se va a calcular un nuevo ISE, lo cual va a encarecer un poquito más el vehículo. ¿Va a ahorrarse cuánto más o menos en un Tucson? En este momento cerca de 1.000 dólares. Para Mundo Visión, Hilber Jaranillo.